Este pasado fin de semana parece ser que ha habido una serie de incidentes o destrozos en la ciudad deportiva de nuestra ciudad. Para hablar de este tema y para también tratar de concienciar a toda la gente que allí se da cita, sobre todo los fines de semana, principalmente gente joven, está con nosotros Joaquín Vaquerizo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, ¿qué es lo que exactamente ha ocurrido este fin de semana? Pues lo que ha pasado es que en la zona donde se hace el botellón, la ciudad deportiva, allá de madrugada, allá a última hora, pues ha visto una serie de jóvenes que se han dedicado a hacer destrozos en la fachada de la ciudad deportiva, una farola y demás. Y cristales también, ¿no? Cristales, sí. Han roto cristales de la puerta de entrada al graderío de la ciudad deportiva, de la zona del bar de la ciudad deportiva, de arriba, y una farola parece ser que también han roto. Entonces, ha dado la casualidad que en ese momento hacía patrulla por allí la Guardia Civil y ha acogido a estos muchachos, a estos jóvenes, y les ha tomado los datos y demás, y entonces pues se van a tomar acciones para que, hombre, no vuelva a suceder más. Es una zona esta de la ciudad deportiva, a los alrededores, que presenta ese problema principalmente los fines de semana, pero también el resto de días, ¿no? Sí, es una cosa que queremos, queremos a ver si podemos concienciar a la gente joven, sobre todo, porque es que, claro, ahora lleva el tiempo de verano y la gente joven pues se van allí, se toman sus copitas, sus cervecitos y demás, y nosotros en principio pues lo que queremos, queremos poner en práctica una campaña de concienciación, hablando con las asociaciones juveniles, hablando con los jóvenes y en colaboración con la policía local y demás, para que se conciencie la gente y no tener que tomar otras acciones más, que sean más jodidas para el personal. Entonces, lo que queremos es que la gente joven se conciencie y, hombre, si vas a tomarte allí una cerveza o lo que sea, por lo menos que luego recojas el envase y no lo dejes allí tirado, porque la imagen que estamos dando es…. Sí, porque además es una zona por donde diariamente se puede ver a grupos de jóvenes, como bien dice, bueno, pues consumiendo alcohol, tomando algún refresco, y es una zona además por donde pasea muchísima gente, muchísimas personas. Sí, la verdad que es una zona de mucho paso, de personas mayores paseando, familias con sus hijos, las personas que van con su mascota, con el perro, paseando, y, hombre, aparte de la sensación tan mala que da, es poca higiene y puede haber producido daños a cualquier crío que se agache a coger un cristal allí. Es que tenemos que concienciarnos y la imagen que tenemos que dar es de limpieza, de que eso esté limpio y vuelvo a decir que no le vamos a quitar de que vayan allí a tomarse la Coca-Cola o la cerveza, pero le pedimos, por favor, y que se conciencien de que eso hay que cambiarlo, de que no se puede dejar allí el envase, que eso es como si estuvieses en tu casa, el pueblo es de todos, y los ciudadanos tienen que tener en cuenta que si te tomas una cerveza aquí, la tienes que recoger y tirarla donde perteneces. No puedes dejarlo donde primero te parezca, por eso, por los daños que puede producir de más y la imagen que se da, ¿no? Sí, por no mencionar también el gasto que supone ahora en reponer todo lo que ha provocado esa serie de destrozos y en los tiempos que corren, cuando, bueno, pues se podrían pliar en otras cosas, ¿no? La verdad que sí, además que esos daños que se hacen, esos destrozos, los tiene que pagar los gastos, si los tiene que pagar el ayuntamiento, los vamos a pagar, los tenemos que pagar el ciudadano, todos los ciudadanos, porque el ayuntamiento es de los ciudadanos, independientemente de quien esté gestionándolo y demás. Entonces, todos esos daños son daños hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, porque, no sé, es que con eso lo que hacemos es dar un paso atrás, no vamos hacia adelante. Entonces, no sé qué es lo que buscan con eso y qué es lo que quieren generar, porque es que eso, la verdad, ha pasado también, como ha pasado en la zona del barrio del Nuevo Jerez, que ha visto un destrozo masivo de farolas en la parte de los tejares, que han roto espejos, han quitado tapacubos y demás de los coches. Entonces, queremos hacer una campaña fuerte de concienciación de que la gente joven se tiene que concienciar de que no podemos recurrir a esos actos, porque entonces vamos a llegar a unos extremos que tengamos que tomar otras decisiones más… Sí, que no sean tan… digamos que no gusten tanto a toda la gente que se reúna allí, ¿no? Sí, que no sean tan permisivas, que vamos a tener que tomar unas decisiones que puedan perjudicar más a la gente joven y demás. Y no queremos llegar a eso, por eso lo que queremos es concienciar a la gente un poco de que esas cosas no se pueden hacer y que no vamos a quitar que los jóvenes vayan al botellón, pero que no nos obliguen tampoco. Vamos a intentar entre todos que el que se quiera tomar las copas, si quiere tomar cinco, si quiere tomar veinte, ¿vale? Pero, hombre, tampoco es bueno que se tome veinte, ¿no? Pero que recoja sus envases y que no se dedique a hacer daños y destrozos, porque eso está perjudicando a lo mejor a su propia familia, que luego vaya a la ciudad deportiva y se va a encontrar con… se puede encontrar con las puertas cerradas porque hay daños y cualquier historia. Sí, o que puedan cortarse con alguno de los cristales que hay allí, por no mencionar también, bueno, pues lo que es también toda la repercusión a quienes viven en los alrededores, ¿no? Por supuesto, claro, la repercusión a quienes viven en los alrededores y, como bien hemos hablado antes, la ciudad deportiva tiene mucha vida ante el día y sobre todo por la tarde, que es cuando más… hay mucha gente que va a hacer deporte, mucha práctica, mucho… que si hay torneos de verano, que si… Cuando juega el Jerez Club de Fútbol, vienen en clubes de fuera, viene gente a verlo, la imagen que se genera, tenemos que luchar por dar una buena imagen, que es lo que se merece el Jerez de los Caballeros, no se merece que demos una imagen penosa, como se está dando últimamente por medio de eso, de cosas que se pueden evitar fácilmente y que no hace falta llegar a esos extremos. Es muy difícil, me imagino, mantener toda esa zona limpia de esa cantidad de cristales o basura que se pueda acumular allí a diario, ¿no? Sí, hombre, yo desde aquí quiero decir que nos disculpe el ciudadano por el tema de la limpieza y demás, por el hecho de que nos encontramos… es el peor periodo, porque es el periodo de vacaciones y estamos escasos de personal de limpieza, y entonces estamos intentando de coordinarlos de tal forma de que puedan ir a limpiar. Claro, el personal de limpieza los sábados por la mañana está destinado a ir a limpiar allí la zona del botellón, pero claro, el resto de días, pues con el personal de que disponemos, es imposible que puedas tener constantemente limpio toda la zona aquella a diario. Muy bien, pues esperemos que se solucione, que se lleve a cabo esa campaña de concienciación, que sea efectiva antes de tomar otra serie de medidas y que podamos disfrutar de ese espacio, pues todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.